Muy bien, listo, adelante. Amigos de Respuesta Deportiva, pues nos equivocamos, llegamos al Potosino de la carretera, vestidos de tenistas. Y resulta que estamos en el Quilton con el presidente del Club Deportivo Potosino. ¿Se puede presentar? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier Fernández Montiel, mucho gusto. Javier, mucho gusto. Bueno, creo que lo estamos estrenando en el torneo porque es su primer año de mandato en el club. Sí, exactamente. Bueno, pues díganos las impresiones de estar como cabeza del club de mayor tradición en América Latina en torno a un torneo de tenis, porque es el torneo más longevo que existe. Es el más antiguo. Claro. Digo, para mí es un orgullo, yo toda la vida he sido socio del club, he visto la tradición que tiene el torneo. Creo que le debemos dar mucha seriedad a este torneo porque es un orgullo no nada más para el deportivo, sino para todo el estado. Entonces, para mí, pues, estar al frente ahorita y apoyarlos es un orgullo para mí. Bueno, usted es chico de edad, pero está bien grandote. Entonces, la próxima vez voy a traer un banquillo para abrir, unos 90 de estatura, ¿no? Un poquito menos. Bueno, en ese historial del Centro Deportivo Potosino, pues llegaron Palafox, llegó Alfredo Álvarez, Vicente Sarazúa de los 60's, Raúl Ramírez, Leonardo Lavalle, Jorge Lozano. Y ahora tienen un Copa Davis de su club. Manuel Sánchez ya va a jugar, no lo querían, y el muchacho se inscribió al campeonato nacional de primera fuerza, llegó, lo ganó, fue a competir contra los guatemaltecos, cumplió, el equipo no, pero él sí. Y ahora van a tener en el torneo un jugador, Copa Davis, cabeza de México, y aparte representante de su club. Y ya ha jugado el torneo también. Claro. Ya ha jugado y, bueno, para nosotros qué mejor que un jugador de San Luis y del club esté participando. Pues, señor presidente, ¿cuál es su vaticinio? ¿Cómo va a apoyar el club a toda la gente que va a llegar ahí? Pues, bueno, nosotros vamos a abrir las puertas, vamos a tratar de que la instalación estén al 100% para que la gente esté cómoda en el club, que se sientan como en su casa, y sean todos bienvenidos toda la semana. Mucha hospitalidad. Claro que sí, la mejor. Enhorabuena y, bueno, le damos la palmanita de la suerte al ser el presidente más joven que me ha tocado ver en los últimos años, pero el más grandote. Muchas gracias. Muchas gracias.